¿Le conté para qué hice la pausa aquel? ¿Le ha cortado? Ya le conté No es mentiroso que solo lo he cortado y inicié el voto ¿Me da permiso de estar echándome lo que? ¿El que? Ahí pey, si lo quiere echar ¿Este moquete que ando aquí? Bueno pues, y como Estuardo estaba diciendo, estamos esperando que los cuente lo que iba a decir ¡Es mentira! Los amigos suscriptores, me imaginas ahorita... ¿Estás procediendo? ¿Dónde es que encontré este bicho? ¡No! Bueno, yo sé que... Sean muy bienvenidos a este siguiente video, esperamos que les guste y que no se pierdan lo que va a pasar más allá Erick, ahorita voy a aclarar esto Bajame un tecaco pregame Si me sirve, ya que se quita esquelas De verdad, saludos a los amigos de tránsito, cuando me encuentren en la calle ando este caco Y no me quito, esta chumpa Por favor no me pongan en esquelas Yuno es reciente Va a creer que solo porque uno no tiene licencia y ya hay veces que... ¡Ah! Por nada entonces Y uno anda sin la tarjeta de circulación de la moto y a veces que la llanta anda... ¡Cher, ché, ché! ¡Lisa la llanta! Pero no hay problema pues Sigue, 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 porque ahí lo están viendo Miren, la cosa es... Primero voy a aclarar las cosas, yo con esta... Con la mentada... Con la mentada, claro, yo no he tenido nada que ver ¿Estás seguro? Y como yo se lo dije y se lo sostengo Yo a esta cipota la quiero ¿La quiere donde? ¿Usted la quiere ver pero bajo tierra quizás? No, yo a esta cipota la quiero como la cerveza Como uno de hombre quiere la cerveza Y bien helada y con un limón en la boca Y en una caja Y con un poco de flores así a los lados Tampoco ahí Pero secas Allí le vamos a poner... Le vamos a poner la risa como quien dice automática ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y eso era lo que iba a contar pues ¿Ese verás? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué le pusimos atención amigo? La mera verdad es... Que como ya se lo mencioné anteriormente Carito Pues viví a donde... ¡Ahí se me cayó el chester! ¡Ahí está! Ahí está, ahí está, ahí está Ahí a la parte de la pata ¡Shh! ¡Hija! Deja agarrando los vicios usted Imagínese la ve... Don Benja Iba a decir que... ¿Ah? ¡Chilla conmigo! ¡Mire Juan! ¡Oiga! ¡Sí! ¡Juan! ¡Sólo palillos! ¡Así bromeando! ¡Juan por ahí se cruza Don Benja Que logra oír eso! ¡Pero eso después del vicio de estos cipotes Después lo vamos a sacar! ¡No! Que logra oír eso Don Benja ¡Es una gran adicta! ¡Oye! ¡No! ¡Pero primero te cuento! ¿Le puede contar el mentado chambre? ¡Ya no está contándose! ¡Ya no está contándose! Por eso es que nunca me dejan contar 1, 2, 3... ¡Oigan pues! ¡Dale pues! ¡Dale pues! ¡Juan no habla ya! ¡Siga! Igual le queda encendido Se lo paga la parte ¡Aquí va a andar la llama! ¡Es inalámbrico! ¡Vale! 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 ¡A usted sí! ¡Pero a Sordo no! ¡Hasta las palabras se le pegaban! ¡Me enseñó! ¡Tengo malos ratos pero no malos gustos! ¡Oh! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Ahí es bonita! ¡Vale! ¡Qué bonita! ¡Pero mire el carácter de ella! ¡Es que eso es un espejo más de feo! ¡Si lo dices es por algo! ¡Pero que esta cipota vivía a la par de donde la Karen! ¡Y como ella sabe! ¡Tampoco! ¡No mintas! ¡Y como ella sabe casi se llama Karen también! ¡A la par de donde la Karen no! ¡Pero que vivías en la misma colonia o vivías en la misma colonia! ¡Sí! ¡Y por si no sabía! ¡Oiga bien señora! ¡Usted conoce al papá y a la mamá y a todos los hermanos! ¡Ay! ¡Son unos cipotes que son ganaderos! ¡Yo estoy arrepentido de haberme metido con su familia! ¡Lo peor es que el papá es la Karen! ¿Se acuerda? ¡Oiga! ¡Ay no! ¡Por eso le dije! ¡Y es pumbiadora! ¡Y es pumbiadora ella! ¡La cosa es! ¡Que a mi me dijeron que si yo la dejaba tenía dos opciones! ¡Que saliera! ¡Ustedes ya saben cómo! ¡Helado con un limón en la boca! ¡Exacto! ¡La muerte! ¡O qué! ¡Ay! Ever! ¡Ever! ¡O que si no! ¡Me iba a preso! ¡Ay! ¡El papá! ¡El papá! ¡Entonces! ¡Él mismo se lo va a amparar a la cara! ¡Es que miren! ¡La cosa es! ¡Imagínense pues! ¡El papá es soldado! ¡Ajá! ¡Hace poco le hicieron una estructura metálica aquí! ¡Y es soldado! ¡No se rían pues! ¡Que es todo algo serio! ¡Cállate! ¡Es que lo oigan! ¡Déjenlo! ¡Ojalá el papá de la cara empiece al video! ¡Yo le voy a matar a él! ¡Me voy a hacer amigo de él! ¡Es que se rebusca para caer mal! ¡No! ¡Lo que pasa es que estás mintiendo! ¡No! ¡Y miren! ¡La cosa es! ¡Entonces! ¡Yo tengo esas dos opciones! ¡Ajá! ¡Entonces! ¡Yo no puedo dejar a la Karen! ¡Yo no puedo dejar a la Karen! ¡Pero si puede andar dejando cualquier bicha preñada! ¡Es que tampoco la voy a dejar! ¡Es que imagínese! ¡Un ejemplo! ¡Oigan! ¡Le voy a poner el mentado ejemplo aquí! ¡Ajá! ¡Andrea! ¿Usted ama a Juan sí o no? ¡Sí! ¡Lo ama! ¿Usted la ama a ella sí o no? ¡No! ¡Va! ¡No dice! ¡El sordo! ¡Miren! ¡Le voy a contar! ¡La quiero mucho! ¡Dice que no! ¡Y pasó de paso! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡De paso! Ni siquiera se detuvo en el video ¡Cuántos ratitos venían juntos de la mano de allá abajo! ¡Ajá! ¡Donde yo los enfoque! ¡Ya se soltaron y se hicieron! ¡Ajá! ¡Bien claro! Pero mire, la cosa es que lo mismo que le está pasando a Juancito es lo que me pasó a mí Oiga bien Andrea Andrea digamos está enamorada de usted en este caso digamos ella es Karen y está enamorada de Estuardo que es usted ¡Está tan feo! Me voy a comparar con ese desgraciado a todos modos sígalo diciendo ¡No voy a rebajar tanto! Entonces mire la cosa es que usted que usted es Estuardo oiga bien ella si lo ama pero usted no la ama a ella correcto y que viniera el papá y le dijera mira si solo venís vos y andas con mi hija ah si así le dijo que vas a tener a las consecuencias yo voy a seguir a usted hasta la muerte y ya vas a ver y entonces uno cuando quiere oiga bien uno cuando quiere es chévere y toda la cuestión va uno acepta y todo pues pero lo serio está que ya después digamos en este caso Karen que es ella no me la compare con la cara Carolina allá un hombre tan re feo me metió en los dientes ya ya no es en la boca ya no es en la mente sí pues siga Karen va de un solo Karen completa la cosa es que Karen oiga bien entonces comenzó a cambiar debido a la situación ya no era una persona donde está de la que yo me había enamorado Karen ah no no entonces ella me comenzó a tratar diferente y cuando fui a conociendo a la familia me ha llevado al diablo me ha llevado al diablo por eso quedó todo arruñado en la cara no es que lo que pasa es que ahí está ahí hay un montón de veredas ay este ave ay lo hay averallado bien dormido ahí le puso el guiletazo desgraciado no yo tampoco y Menchito y no solo hay camina solo hay camina Menchito y como no se lo quitó no no ya yo que esto no hombre es que miren lo que yo quiero explicar es que como Menchito vigía a la 9 y Tardo estaba vigiando a la hija peligroso y ahí juntos antes hubiera estado vigiando ay apuntamos de un café bien rico que hace Menchito con el que hace mi oído no le hagan ruido mis palabras bueno de ayer tomé el café pero que cafecito mas rico es que no fue ayer tampoco es que el día fue enfermo no se acuerda es que no fue ayer ayer dice aquel día aquel día que venimos a visitar a la 9 el día que venimos a visitar a la 9 no se cuando tomaron café ustedes pero la cuestión esta cuando vos no estabas no hombre es que si el día estaba o no supiera que día tomaron café entonces no se que día tomaron no sabes que día ese día fue que la cosa es que mire yo ya no me puedo sacar de esa familia ay y se lo digo aquí en la cara mentira y si mire el papá de Karen ve este video papá de Karen por favor así con el gran desplastado que anda aquí decirle ay no usted dijo que anda no usted dijo que anda en unas grandes caches de hierro ah ya no y como pues ah pues no ah no hierro es una gota de soldado y una un cuerno chivo a eso lo crees que el tiene miedo al cuerno de chivo es que mira ah porque se despeló con Juan respete a la muchacha respete se despeló mensajeando con Juan yo en ningún momento le dije que habían estado juntos o le dije que estuvieron juntos respete a la muchacha eh ah no ya no es mejor mejor me quedo en este gancho de hondilla tampoco caro vos no no este no tiene ni gancho es como es de hondillas de dedo no la espereza no pero Juan tampoco demasiado no venda las hipotas no lo estoy pidiendo perdón vos me dijiste no 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 si si está tan mal ya pueden dejar de pelear ah puede escabar no se lo dijo no me lo dijo pero no pero pero que si va a llevar juego estuardo va a llevar si porque todo eso que ha dicho todo eso es pura casaca no y si es cierto mentira se dice hija casaca no es no es cuina 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 es soldado no es soldado No Ah si, porque vos quejalo en la noche lo ibas a ver No, vos que lo vas a ver en la noche Ya no andaba el traje Supuestamente había la Karen, supuestamente Carolina usted alguna vez encontró en la noche a Estuardo? Y como es que sabe que Estuardo va en la noche? No, tuve reto esa boca pues Carolina? Si me va a estirar porque... Carolina? No, es que mire Cuando llovi Como es que sabes que llueve en la noche? Toca la Karen y me contó A Carolina si la estoy defendiendo Ahora oiga bien Ahora la Karen si le contó Es la amiga Me dijiste que una amiga te vi Ajá Perdón Mira Carolina Fue la vez pasada que nos vimos Pero fíjate que yo si me comunique con la Karen Porque si no te recuerdo Calmate 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 Código 21 Carolina Mira pues me disculpo Pero si es cierto Es la verdad lo que usted dijo Usted dijo que una amiga le contaba Si Pero yo tambien dije Que me iba a comunicar con la Karen Y le iba a desenmascarar a el Y yo lo hice Y ya lo hice Yo así hablo con la Karen Con la cara Hablas con la Karen Y haciéndote pasar de gran amiga la Olga Me disculpas Pero por tu culpa Si no te recuerdas la Olga Es mi amiga No que no Ya son amigas No señor Vaya pues No son amigas pues Yo no se nada Yo no se nada Entonces pero mire La mera verdad Es que yo ya no hallo como Sacarme y salir de esa familia Y no salir afectado La cara que la mentira Me espera el panteón o platanare Para mi mejor que el panteón Perdón Opinamos lo mismo Y mire tampoco Me voy a... Ay que ro... Hasta se coordinan para pensar lo mismo Ay guandito Vaya sigamos lo que estamos Piensa en lo mismo estos hipotes Yo tampoco ahí Y mire la... La mera... La mera cosa es Que a ustedes Yo se que... Yo se que a más de un amigo Este... Este... Suscriptor le ha pasado Y que... Diga allí porque... Este es una rata Mejor que se vaya Que se vaya mejor Me suena ese... Cuando digo rata Ajá Yo a mi también Que se vaya mejor del canal Si Ya mucho está haciendo leña la Olga Juan no es necesario que lo dijera así directamente Hasta lo puedo festejar con un cuetro No Tírelo Juan No Ahí en medio Juan No Sopla Sopla Esta igual a Juan No entiendo Va a ser ahí Todo soplado Mire Juan Juego esta agarrando ahí El lomo que queda reservado No pues Eso es lo que digo Que Sato mejor Usted no venga ahí Mire la mera cosa... La mera cosa es que... Si le van a hacer el favor Dile a hablar a la Olga Vayan y si no pues Y no parejo Tiene sus pantaloncitos Y puede ir usted pues Tampoco Porque yo ando pantalon Ando choro Por eso Es un decir Una forma de expresarse No pero Pero si puede ir usted Porque Quien mejor Para ir a platicar con ella que usted Vamos pues ¿Qué onda fue? Vamos a ir Que vaya Si tiene valor No porque lleve el juego Él solo Porque si la novela Ve con este dicho Baja y que nosotros Andamos ayudando Y yo no quiero Y yo no quiero No si no va a llevar fuego El que va a llevar fuego es él No Juan Vamos a ir Hey buenas tardes ¿Cómo estás? Nosotros andamos haciendo nuestro trabajo Vámonos pues Y a la hora solo a él Vamos a dejar que le pongan fuego No No sabemos nada Un año tengo este vicio Un año Un año De tenerlo o lo tiene Lo tiene Pero Juancito Que se de cuenta Que se de cuenta Allí usted ya sabe quién Que usted anda de vicioso Cincuenta menos ¿Se acuerda? No Ajá Ay Juanito Por un Chester Un año tengo andar ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta el cigarro? No lo voy a pagar Ya no Si el juro cuesta como setenta y cinco centavos Cuarenta y cinco vale ¿Aquí? No El año antepasado están todos mojosos Juan Pero imagina Imagina Un Treinta y cinco ¿Cuánto dijo? Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Que le salgan a cincuenta dólares ¿Cuál uno por cien? Que le salga a cincuenta dólares ¿Cómo es que la? Mejor me voy Mejor me voy Esperen Mentira producción Espere que aquí solo el pecho le Yo solo para que ustedes se diviertan Como me he hecho Un chester Un jalón Un jalón Un jalón Y lo apago Tranquilo Estos reyes van ganando de bañarme Miren pote Yo creo que hasta nosotros vamos a llevar el juego Miren aquel Aquel ya está quedando atrás Es que se llama adobe Es malo rudo Y le vamos a ayudar a nosotros Esa es la que tú Andrea Que me va a ayudar Sí Le vamos a ayudar No le vamos a ayudar Las veces que usted quiera No le acuerda Otro tropezo Tres tropezones Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Y va a ser un tropezón por cada integrante de los tropezones Saluditos para ellos Saluditos para ellos Saluditos para ellos Y saben que No se acuerdan que ayer la Olga dijo que los iba a preparar una sopa de pollo Sopa de pollo Si No Bien Ayer fue pues Bien pero solo A mi me gustan las sapitas de fuego que hacen mi amor De alegre porque No vamos a pasar No vamos a pasar Si no le das yo le doy Ah esa es amistad Gracias Y yo a donde quiero También lo puedo dar Va Ay A usted le va a dar la carne Bueno Síganme Ay gracias No la carne de pollo que ustedes Si son mal pensados Andrea No hombre Que me deseas un like A esta Y a usted que no le gusta la carne de pollo No le gusta Ahí le dan los likes Bueno Entonces los vemos al siguiente video Y vamos a ver como se va a poner de esto interesante Ojalá no le vaya a salir la propia La propia señorona Bueno Los vemos al siguiente video